A muchos la verdad le causa dolor que se pongan anestesia porque yo vengo con to, ahora es todo el control, del mediodía lo que más se ve aquí en la nación todo el mundo entregado viendo nuestro show, sencillo con feeling, calidad y mucho flow, aquí todos somos presentadores pero improvisando nos llevamos todas las flores. ¡Ah! Y-y-y-y Wuh-oh-oh-chichi-chi Wuh-oh-chichi-chi 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 Las histracciones ahora es, va a pasar Es que nunca saben lo que aquí va a pasar En un rato estamos sentaditos conversando Y después de sacatado todo el mundo improvisando Quiero ser ética y prudente Pero lo que está a la vista No necesita lente A esa hora de uno solo tan pendiente No es por nada pero no prefieren los televidentes Chi-chi-chi 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 Wuh-oh-chichi-chi Aquí se lucen todos los talentos Y a los demás que se apuren Están muy lentos Nos ven los daos, en este embolador Ahí en tu mente nos quedamos, las 24 horas Feeling combined, eso te lo tienes Hijo del mejor del Grupo S.N. Un equipo de primera parte atrás De cada área lo mejor es, no hay más nada Aguiló que se sabe todos los temas El boli que se burla del sistema Y cuando pasa siempre deja su estela Habla de mi hermana la bella Johnny Estrella Una parte hago aquí para lo mejor El público más chulo que papá Dios nos dio Brum, brum, Beribera, acelera Brum, brum, Beribera, acelera Brum, brum, Beribera, acelera Que vienen los atacadores por la Venezuela Brum, brum, Beribera, acelera Brum, brum, Beribera, acelera